...permanencia en el área, en búsqueda del gol, el centro que vino, Anselmo que no, el cabezazo, goooool, 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 en contra, pero gol para Atlético de Rafaela, abogado, y la mala fortuna para anotar a propia puerta, señores, pasa al frente Atlético de Rafaela, a balón parado, grita la crema, le gana a Buracán 1 a 0 en Parque Patricio. Tiene muchos jugadores altos, pero abogado casi cayéndose, se sorprende porque delante suyo, no puede encabecear ni un jugador de su equipo ni un rival, y la pelota se mete como si fuera el cabezazo de un delantero, bien esquinada junto al poste derecho de Marcos Díaz, que no puede hacer nada, se toma la cabeza, se queda en el suelo, desconsolado abogado, un error.